Se está trabajando Gabriela Karchak con cada uno de los senadores que comienzan a llegar. Gaby, buen día. Hola Agostina, buen día. Y justo en la llegada estamos con el senador Schiavoni del PRO. Obviamente va a votar a favor de este presupuesto. Por supuesto, pertenece al intervo que le cambiamos. Recién llegaba el senador Pichetto y ya hablaba de 43 votos. ¿Cuántos números manejan ustedes? ¿Cuáles son los números que manejan ustedes? La misma cifra, alrededor de entre 40 y 43, 44 votos. ¿Cuál es la duda? No, algunos senadores todavía no han manifestado su voluntad. ¿Pero porque están negociando? No, 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 porque no lo han manifestado nada más. Eso no significa que vayan a votar en contra o favor. Decía hace un ratito el senador Bullrich, no estamos contentos con lo que le estamos diciendo al pueblo, que vamos a ir a la baja, que el presupuesto marca un decrecimiento del 0,5%, pero le estamos diciendo la verdad. Sabemos que va a ser duro y que van a seguir siendo años duros. ¿Cómo se le dice a la gente que les crea? Bueno, yo creo que este presupuesto tiene dos características salientes. La primera es que no solamente se respetaron, sino se incrementaron las partidas destinadas a las políticas sociales. Esto habla de la sensibilidad del gobierno, que sabe que hay sectores que necesitan más protección del Estado que otros en estas circunstancias. La otra característica saliente es que todas las obras públicas que están en ejecución o que han sido contratadas este año, van a tener su continuidad a lo largo del año que viene. Esto significan obras básicamente para las provincias. La Nación financia obras en las provincias, no tiene un territorio propio. Creo que estas son las dos características salientes. Y bueno, los otros parámetros a los que se ha referencia a Bullrich son los que, producto de los shocks externos que vivimos, la economía argentina ha tenido este retroceso. Yo decía, ¿cómo le dicen a la gente que les crea cuando el año pasado se botó un presupuesto con unos números que nunca se cumplieron y venimos con una inflación de un 50%? Recordemos lo que pasó en el país. Hemos tenido shocks, en su mayoría, de origen externo, que han cambiado las variables, no solamente para la Argentina, sino para todos los países emergentes. La Argentina ha sido uno de los más castigados porque todavía no había concluido la etapa de saneamiento de sus cuentas públicas que el presidente Macri heredó en el año 2015. Además se va a tratar el acuerdo fiscal, ¿no?, donde establece que los subsidios se harán cargo de los estados provinciales. Así es, y eso es porque el gobierno nacional le ha restituido potestades en la distribución automática de los recursos coparticipables a las provincias. Entonces es lógico también que las provincias asuman las responsabilidades que constitucionalmente les corresponden. O sea, la justicia será de los estados provinciales. Así es, eso es así. Las provincias recuperaron potestades en la distribución de recursos y por lo tanto se hacen cargo también de aquellos gastos que tienen que ver con el pacto fiscal del año 93, donde se le transfirieron a las provincias la salud pública, la educación y otros aspectos que hacen a las políticas públicas. ¿Vieron con alguna preocupación? ¿Es un aumento del transporte en las provincias, por ejemplo, del costo del transporte? Eso ya depende de cada provincia. ¿Vieron con cierta preocupación el rompimiento del interbloque del peronismo federal, la ida del Peróvich? Nosotros somos respetuosos de lo que pasa en otros espacios políticos. No podemos opinar las internas de otros espacios políticos. Bueno, pero tendrían que estar pendientes por los números, me imagino. No, bueno, los números son los que hablamos al principio y creo que los compromisos se van a cumplir, sobre todo aquellos que se establecieron con los gobernadores. Senador, el año que viene... ... los últimos préstamos que dio el FMI que recayeron, por ejemplo, en la situación de Grecia y los antecedentes que tenemos en la Argentina. ¿Usted considera que esta situación es distinta? Absolutamente. Cada situación nacional es distinta, cada etapa histórica es distinta y nosotros confiamos, como están sucediendo en el principio de ejecución de este plan, que va a ser exitoso. ¿Y por qué con la aprobación de este presupuesto vamos a evitar el default el año que viene? El default está absolutamente evitado. ¿Por qué quiere que cobran el 50%? Disculpamente tengo reunión en este momento en el bloque por la obra parlamentaria. Bueno, senador Esquia Boni del PRO, poniendo en manifiesto cuál es el pensamiento del interbloque. A ver, nos vamos a acomodar porque, por supuesto, estamos trabajando en vivo. Han pasado algunos senadores del interbloque Cambiemos. Reconocen que el presupuesto no es lo mejor que le puede pasar al país. Están hablando de un decrecimiento del 0,5%, de un dólar a 40 pesos. Saben que el año pasado, cuando se votó este mismo presupuesto con un dólar a 19,30, una inflación del 17%, este presupuesto no se cumplió y esto puede volver a pasar. Van pasando, senadores, algunos quieren hablar, otros no, por supuesto. Es un día muy complicado. Decía Pichetto, va a ser una sesión intensa y extensa. Lo que nosotros creemos que va a pasar es algo similar a lo que pasó en Diputados aquel 24 de octubre, en que va a hablar el mismo infamante y Cambiemos no va a terminar, digamos, exponiendo a sus senadores, o por lo menos el interbloque, hasta que termine la sesión y hable el jefe de bloque, que en este caso es Luis Naidenoff. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Seguramente la oposición va a hablar toda, de todas maneras tienen garantizados los números como para que el presupuesto de 2019, al que les preguntamos a varios senadores si es un presupuesto para el FMI, lo negaron, no demasiado convencidos, va a estar aprobado cerca de la medianoche.